¡Ay! ¡Ay! Yo no aguanto más los viñazos que da caridad Me quiero pelear, pelearme no puedo Me quiero pelear, pelearme no puedo Ella me da golpe, pero yo la quiero Ella me da golpe, mundo, pero yo la quiero Yo no aguanto más, yo no aguanto más Yo no aguanto más, yo no aguanto más Yo no aguanto más los viñazos que da caridad Yo no aguanto más los viñazos que da caridad Que yo no quiero más cuentos, María Caridad Que no me da la gana, María Caridad Ya yo no te aguanto más, María Caridad Que no me da la gana, María Caridad Yo vengo para La Habana, María Caridad Y tú te vas para allá, María Caridad Yo no aguanto más, María Caridad Que yo no te aguanto más, María Caridad No te aguanto, no te aguanto más, María Caridad Ni un piñazo negra, María Caridad No me de tanto golpe, María Caridad Que yo no te hago nada, María Caridad Yo te busco la comida, María Caridad Y tú no me buscas nada, María Caridad Que no lo aguanto más, María Caridad Yo no aguanto más los piñazos, que da caridad